Continuamos con el excelente contenido de este programa aquí en Extremo Extremo. Sabemos que hay muchos dominicanos que están con nosotros en sintonía desde los Estados Unidos y estamos en temporada de impuestos. Entonces, para ayudarlos a darle una manito con esto que a veces puede ser tan complicado, tenemos al señor Oliver Mata, experto en impuestos personales y corporativos, para que nos cuentes cómo sobrevivir a esta temporada de impuestos 2024 para todos esos residentes fiscales en los Estados Unidos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabi. Muchísimas gracias a toda la comunidad dominicana de los Estados Unidos que también sintoniza este programa y para mí es un honor poder encontrarme contigo. Cuéntame un poquito sobre cómo irnos preparando y estar listos para no tener estos errores fiscales que pueden ser tan graves para nuestra comunidad. Así es. Mira, básicamente lo más importante es que nosotros podamos recordar dónde tuvimos algún ingreso dentro de los Estados Unidos y organizar la documentación. Dígase desde la documentación de identificaciones, seguro social, ITIN. Si eres ciudadano norteamericano en cualquier parte del mundo, que sé que también eres ciudadana estadounidense, en la República Dominicana también tienes una responsabilidad fiscal con los Estados Unidos a nivel informativo. Entonces, lo más importante es organizar la documentación W2 1099 y, por supuesto, lo que te identifica ante el IRS y, por supuesto, ante el estado en el que vives. Eso te quería preguntar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo iniciar? Yo sé que hay mucha gente que de repente se hizo americano o nació en los Estados Unidos, pero vive aquí, no utiliza ninguno de los beneficios de ser ciudadano americano o están allá y de repente se le olvida que tienen que hacerlo. Cuéntame un poquito sobre la diferencia entre los que viven aquí, pero son americanos, entre los que están allá. ¿Cuál es la diferencia cuando están reportando? Bueno, básicamente lo más importante es conocer el término de residentes fiscales. El residente fiscal es toda aquella persona que reciba algún ingreso en los Estados Unidos. Ahí están las personas inmigrantes que trabajan en los Estados Unidos, están los residentes y los ciudadanos. Los ciudadanos estadounidenses que viven en cualquier parte del mundo tienen una responsabilidad de poder informar al gobierno estadounidense de sus ingresos y tienen una excepción de 120 mil dólares. Por ejemplo, tú, Gaby, en tu caso, que eres ciudadana americana, estás supuesta a reportar tus ingresos de República Dominicana a nivel informativo, por supuesto, pero sobre todo también las cuentas bancarias que excedan los 10 mil dólares, solamente para que el gobierno estadounidense sepa dónde están las inversiones de sus ciudadanos a nivel internacional. Te hago una pregunta. Para lo que estén allá, esos contribuyentes que no pueden quizá pagar su deuda a tiempo, ¿existen opciones para ellos? Sí, hay muchísimas opciones. Obviamente no vamos a evitar las multas y penalidades, por supuesto, pero las opciones serían un acuerdo de pago que te permite hasta cinco años tu poder a la tasa más cómoda para ti poder ponerte al día. Podemos hacerlo con cuentas bancarias, podemos hacerlo con money orders, con checks. De la forma que usted se le haga más fácil, lo importante es estar al día con el gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, con los estados, que los estados son bien rigurosos en cuanto a impuestos. Sí, 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 los americanos son bien rectos y bien cuadraditos, sobre todo con eso. ¿Cómo la gente puede, a ver, escaparse de muchos fraudes, de muchas estafas que existen alrededor de este tema? Bueno, yo creo que el consejo más importante es ir donde un profesional, mantener secuencia donde usted prepara los impuestos. Hay mucha gente que anda saltando, proporcionando información importante como las identificaciones, el seguro social, el ITIN. Y recuerden que estos documentos no se pueden repetir. El gobierno le asigna un seguro social, un ITIN a cada persona y no hay forma de reemplazarlo. Si usted está siendo víctima de una estafa, podemos ayudarle, por supuesto, verificando identidad, haciendo protección, de modo que nadie puede utilizar los números que le identifican a usted ante el gobierno, que es lo más importante. Si alguien te está viendo ahora, Oliver, y dice, bueno, tú estás aquí en la República Dominicana, pero yo estoy allá en Nueva York, que sé que hay mucha gente que está aquí con nosotros, ¿tienen que hacerse esta conexión contigo en persona o se puede hacer a través de alguna conexión virtual? Bueno, nosotros tenemos acceso a las plataformas digitales, Instagram, WhatsApp, hacemos reuniones por Zoom, cualquiera de los medios que usted entienda que pueda comunicarse con nosotros en todos los Estados Unidos y también, por supuesto, a toda la comunidad internacional puede hacerse contacto con nosotros a través del 347-422-3080, 347-422-3080. Y, por supuesto, en las redes sociales Oliver Matasé y Ventura Tax Preparation Corp. Oliver, te tengo que preguntar, porque igual que aquí nosotros con el Marbete, esperamos al último día, ¿hasta cuándo tenemos para organizarnos con estos impuestos personales y corporativos? Así es, inicia la temporada regular el 29 de enero, ahora en enero comenzamos a hacer las transmisiones electrónicas y terminamos el 15 de abril. Podemos solicitar extensión que nos permite seis meses, no evitando intereses, sin embargo, evitando multas por no presentar la declaración a tiempo. Así que es importante que los dominicanos sepan eso y toda la comunidad latina. No se hagan los locos, señores, mejor tú buscar ayuda y andar por la línea recta con los americanos y este tema de los impuestos que son bastante rigurosos. Te agradezco de verdad esta información para todos nuestros dominicanos que viven en los Estados Unidos y también los que viven aquí para que hagan las cosas bien. Seguimos con más contenido. Esto es extremo, extremo. El día de hoy esto está exquisito. Gracias.